buenos días aquí estamos con gerardo diosa que nos visita desde cali hola para frente en la empresa quindio aventura en buena vista quindio como te sientes muy bien muy bien eso tengo acá un momento llevo un chequeo de seguridad con mucha emoción aquí para este 4 5 7 8 9 10 11 11 preparado super super emocionante muy tranquilo muy tranquilo muy calmado que paisaje tarea espectacular muy tranquilo si toda la ciudad de almenia si toda la ciudad de almenia ati punto debajo de las nuezitas debajo de las nuezitas y los géneros si la vi los géneros si pereira pereira y aqui cignan lo viento esta va a ir a la puerta aquí ven a ir a la puerta aquí hazme anga seguido 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 todo este color Es una maravilla Es una maravilla Vale la pena la pagada de este Ketti La cara no es bien 700 Vale la pena la pagada XTC Vamos al pasaje de Quindío Buen Vista, Quindío, vengan a Buen Vista Fantástico este Quindío Vesmero Este servicio, vean, Quindío Vesmero Vamos a la derecha Vamos a la derecha Ya saben, con la mano Suave en la tumba